Hola, me llamo Aigul, soy propietaria Salon de Biesa Oro Beauty, estamos en el centro de Marbella. Soy especialista en extensión de las pestañas, maquillaje y tratamiento facial, micropigmentación, pelupiría. Llevo más de 15 años en el sector de la belleza y de la estética. En Oro Beauty ofrecemos gran diversidad de servicios de belleza, tales como manicura y pedicura, masaje corporal y facial, microblading y extensión de pestañas. Lo que más nos piden nuestros clientes son los tratamientos faciales tales como BB Glow Epeeling, depilación Lasset y extensiones del pelo. Estaríamos encantados de verte en nuestro centro de belleza y ofrecerte el mejor servicio de Marbella.